Y el grito de las mujeres hermosas Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me esperas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la mamá Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Mírate que no ves que eres más linda Y el grito de las mujeres hermosas Siempre te pones así cuando me esperas Siempre te pones así cuando me esperas Mírate que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que no ves que una estrella Que no ves que no ves que una estrella Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Mírate que no ves que no ves que una estrella Gracias por ver el video.